Otra vez se fija en mí la obsesión de querer ser Ese que nunca más va a perderse Voy corriendo y sin saber dónde podré hoy caer Más el suelo fue quien me hizo fuerte Sé que hay muchos que hablarán Sin problemas opinarán Y es un miedo quien los deja abajo El destino llegará Sin pisadas me guiará Y el camino vuelve a ser mi amor Quisiera saber quién te guiará Cuando vuelvan a naufragar Cuántas veces más tendré que nadar Sin un rumbo emocional Quisiera saber quién me guiará Cuando vuelvan a naufragar Cuántas veces más tendré que nadar Sin un rumbo emocional Cuántas veces más tendré que nadar 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 Cuántas veces más tendré que nadar